Continuamos en esta transmisión especial de Excelsior Televisión con motivo de esta audiencia en el quinto tribunal de sentencias penales de Guatemala. Desde muy temprano hemos estado pendientes del arribo del exgobernador Javier Duarte, que ahí lo estamos viendo ingresar a la sala de audiencias. Estas imágenes son en vivo a Talo. Vamos hasta Guatemala con Isabel González, enviada especial de Grupo Imagen. Adelante Isabel. Así es, Martín, que ya en muchos momentos ha ingresado a esta sala de audiencias Javier Duarte, gobernador de Veracruz, que se ha citado en medio de sus abogados, de Pablo Camposano de la Moa, de origen mexicano, y Carlos Velázquez Domínguez. Frente a ellos se encuentra también el personal del Ministerio Público de la Fiscalía de Guatemala. Bueno, estos son indicadores de que estamos a punto de iniciar la diligencia en donde las autoridades guatemaltecas judiciales argumentarán su resolución respecto a si se concede o no la extradición de Javier Duarte a nuestro país por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia. Y esta hora y media después de lo programado, pues es que va a iniciar esta diligencia que estaba programada a las ocho y media de la mañana aquí en Guatemala. Son prácticamente las diez de la mañana y bueno, entendemos que hubo una reunión privada entre la licencia de Javier Duarte, también del Ministerio Público, y entendemos también que hasta de esta reunión fue para que Pablo Camposano de la Moa, uno de los abogados de Duarte en México, por ejemplo, pudiera estar presente en esta audiencia. Recordarás, Martín, con la victoria que la semana pasada, este mismo abogado, Pablo Camposano de la Moa, intentó formar parte de la licencia reconocida y titular de Javier Duarte dentro de la primera petición de extradición de Javier Duarte. Sin embargo, el tribunal tercero de la tribunal en Guatemala le dijo que no, el presidente Saúl Álvarez le dijo que no, porque todos los abogados que pueden participar aquí en los juicios en Guatemala tienen que ser guatemaltecos, o bien, contar con una certificación que la da el Comercio de Abogados de Guatemala. Pablo Camposano de Mora no la tiene, y fue por eso que en esta ocasión, a criterio del tribunal, no podía participar en una audiencia. En estos momentos, nos llama la atención que previo a que concluya esta reunión privada, bueno, pues ahí se encontró a Pablo Camposano de la Moa, siguiendo sus credenciales y sus dedicaciones como... Y será de un momento a otro que nos enteremos ahora cuál es el criterio del tribunal también, que reconoce o no a Pablo Camposano de la Moa, como también parte de la defensa de Javier Duarte aquí en Guatemala. Lo que se conoce en este sentido es que muchas veces, a pesar de que los... En ocasiones, en ocasiones, a pesar de no tener esta colección, no este certificado, de lo que también depende la opinión del tribunal, pero bueno, vamos a ver si es que en esta ocasión se le autoriza a este abogado de medicina en esta parte de la diligencia. Por lo pronto, pues las cámaras, los micrófonos, cámaras fotográficas también, están tomando las imágenes, las imágenes de Javier Duarte, el ambiente que se encuentra desarrollándose en esta sala de audiencia. Vemos a un Javier Duarte serio, que por momentos observa a los representantes de los medios de comunicación, ya se ha parado junto con su licencia, porque bueno, ingresan a esta sala de audiencia, los funcionarios judiciales que van a intervenir y encargarse la diligencia del quinto tribunal de sentencia final aquí en Guatemala, y de la cual pues estamos dando contactos desde el lugar de la noticia, Martín. Correcto, está entrando ya el parte del tribunal, el juzgado, el juez. Vamos a escuchar, Isabel. Gracias, González de la audiencia señalada para el ofrecimiento, la recepción de prueba y disponer sobre el trámite de extradición que se sigue relacionado con el señor Javier Duarte de Ochoa. Hago constar que está presente el requerido, el licenciado Carlos Israel Velázquez Domínguez, abogado de Tensol, y el abogado Pablo Campuzano de la Mora, quien asiste también, de parte de la fiscalía, el licenciado José Antonio Galdámez. Muy buenos días. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre de este tribunal, mi calidad de agente fiscal de la unidad especializada de asuntos internacionales en esta ocasión, y debidamente apersonado, hago constar que me acompaña la abogada Karina Marleni Bolaños del Villar. Es agente fiscal de esta unidad, quien actuará conjunta, separada o indistintamente con mi persona. Asimismo, ratifico el lugar para recibir notificaciones, que es el Ministerio Público, ubicado en la 15 avenida, 1516, zona 1, barrio Gerona de esta ciudad, el teléfono 2411-9191, extensiones 17960, 17963, y los correos electrónicos de la unidad, ueai, arroba mp.gov.gt, y jaldámez, arroba mp.gov.gt. Gracias. La audiencia admitirá la intervención de ambos en la condición que ha indicado el abogado. Declaro abierta esta audiencia. Le voy a comunicar el trámite que vamos a llevar a cabo, el orden, para que nos... Primero le voy a dar la palabra a la Fiscalía para que haga una enunciación de la prueba que ofrece, que va a incorporar al expediente o que ya está incorporado al mismo. Luego, bueno, el ofrecimiento va a ser de esta manera, enunciación nada más, sin exponer ninguna clase de argumentos. ¡Gracias! ¡Gracias!